¡Viva Quito! ¡La Capitán de Ecuador! ¡Viva Quito! ¿Viva quién? ¡Viva Quito! ¡Sí, señor! ¡Porque amor es mañana! ¡Sabe! ¡Algo al muñeco! ¡Alco, Oscar Durante! ¡Gracias! ¡A la secundaria 264! ¡Antonio de Medrosa! ¡Con Romantutino! ¡Hay más pequeños familiares! ¡Sabe con el caribe! ¡Gracias! ¡Sabe con el caribe! ¡Gracias! ¡Oscar Andrés! ¡Los abuelos! ¡Que nos aprendan, como siempre! ¡Para Club de las Estrellas! ¡Hoy los estrella! ¡Si tú tienes corazón! ¡Va la banda a los Coca-Cola! ¡Oh, carlocos! ¡Y el original Excel! ¡XS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!